Más de 70 jóvenes y adultos del área urbana ahora tendrán más oportunidades de superación. Gracias al programa que impulsa el actual alcalde y su equipo de trabajo en el área de mantenimiento de software, este programa se imparte a todos los cantones del municipio, llevando un centro de cómputo lo más cerca posible a la población. En la vida van a triunfar porque realmente le apuestan a prepararse, a educarse y a sus padres felicitarnos por prestarnos a sus hijos para que puedan estar. Esta graduación se llevó a cabo en la Plaza Banderas con un baile preparado por jóvenes graduados frente al mercado municipal, lugar donde se encuentra el centro de formación. Por medio de este programa se busca dinamizar la pobreza del municipio, abriendo más oportunidades para optar para mi primer empleo. Programa también impulsado por la municipalidad, bajo la administración del doctor Marvin Rodríguez. Programa también impulsado por la municipalidad, bajo la administración del municipio, abriendo más oportunidades de la comunidad.